Bueno, estamos a un par de días de las elecciones, las internas en simultánea que definen la lista de los partidos políticos, la concertación y por supuesto muchas de las atenciones están puestas en lo que va a ocurrir en la ANR. Estamos en compañía del gobernador del departamento de Paraguay y candidato a senador, precandidato a senador Juan Carlos Baruja. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día para vos, para todos tus compañeros y para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio en esto que está a días en donde los paraguayos y las paraguayas, primeramente en nuestras internas, vamos a estar decidiendo el rumbo a donde vamos a ir los próximos cinco años. Bueno, vos estás ahora en un puesto y digamos que tienes mucho contacto con la gente en tu departamento. La candidatura hoy es nacional. ¿Lo que pide la gente de Paraguay es lo mismo que el mismo sentir, digamos, de todo el país? ¿Se refleja un poco eso o son necesidades distintas en cada departamento? No, yo ahora inclusive en esta candidatura a la senadoría he tenido la posibilidad de recorrer, visitar varios departamentos de nuestro país. Y hay una coincidencia única, principalmente, la situación económica angustiante que está la población paraguaya. Yo te puedo decir que hoy la ciudadanía está sufriendo cómo cubrir sus necesidades más básicas de alimentación, de factura de luz, de agua. Realmente, de una pandemia sanitaria, yo vengo diciendo que estamos en una pandemia económica, por lo cual el gran desafío del próximo gobierno, que estamos seguros que va a ser de Santi Peña, va a ser la reactivación económica. Los 300.000 nuevos pobres, datos oficiales que hoy tenemos, los más de 100.000 desempleados, esa va a ser la gran tarea que vamos a tener y ese es el eje central de nuestro proyecto de la lista 2 del Movimiento Honor Colorado, que trabajamos por la candidatura de Santiago Peña y Pedro Aliana para presidente y vicepresidente de Horacio Cárdenas para la Junta de Gobierno. ¿Qué hacer, digamos, con la cuestión económica desde el Senado? ¿Qué es lo que se puede hacer, digamos, desde el Legislativo? Bueno, primeramente, acompañar los proyectos de leyes, las iniciativas que el Ejecutivo va a tomar, que muchas de ellas van a pasar por el Congreso. Nosotros estamos comprometidos, en primer lugar, a acompañar eso. En segundo lugar, particularmente, tengo algunos proyectos personalmente en el área social, como es la pensión del adulto mayor. Hay una gran burocracia en donde hoy por hoy pasa por una inscripción previa en los municipios, por un censo previo. Mi propuesta es eliminar esa burocracia para que el 100% de nuestros adultos mayores tengan esta pensión. Por otro lado, un tema también urbano que a mí creo que afecta mucho, tener más de 800.000 familias que no tienen casa propia. Que hoy por hoy acceder a un crédito de 350, 400 millones de guaraníes que está vigente, implica una exigencia de ganar 13, 14 millones, ya sea la pareja, ¿verdad? Trabajar para que se pueda bajar esas exigencias, que los plazos sean mayores, que lleguemos a tasas de intereses más bajos, para que cualquier ciudadano paraguayo con un promedio de salario 7 millones de guaraníes, que es lo que hoy el promedio gana una pareja, con el monto de un alquiler pague su casa propia. Esas son acciones que realmente hoy la ciudadanía anhela y que uno recoge en la recorrida día a día, ¿verdad? ¿Ese va a ser, digamos, tu propuesta, tu sello propio, digamos, en el Senado? Eso sería mi sello propio, lo que yo quiero impulsar como iniciativa legislativa, yo como senadora. Y por el otro lado, como te decía, acompañar todo lo que el Poder Ejecutivo, Santi, envíe al Congreso para que reactivemos la economía. Nuestro proyecto es generar más de 500.000 empleos en los próximos cinco años, y yo estoy seguro que así como ya lo hicimos en el periodo Horacio Carte, en donde realmente teníamos el combustible más barato y el mejor de la región, la garrafa más barata y había mucho más actividad económica, mucho más circulante, yo estoy seguro que vamos a recuperar eso con Santi, ¿verdad? Ahora, Juan Carlos, la cuestión que tiene que ver con el momento político que se está viviendo, todos los sectores, hasta la Iglesia, ayer, digamos, de alguna manera, alertan de que estamos en un punto complicado, ¿verdad? De la corrupción, hablaban de IPS, la inseguridad, la institucionalidad y un montón de cuestiones más. ¿Crees que cinco años van a ser suficientes para recuperar estos cinco que se están yendo, que fueron bastante complicados? Yo soy muy optimista y recuerdo lo que fue el inicio del gobierno en el año 2013, en donde realmente la situación con la cual asumió Horacio Carte no era la mejor en aquel momento, y en muy poco tiempo, en pocos meses, se empezó a sentir la recuperación. Yo creo que nuestro país es un país privilegiado que, teniendo un gobierno honesto, un gobierno patriota, que estoy seguro así lo va a hacer Santi Peña con Pedro Aliana y todo el equipo que le estamos acompañando, en muy poco tiempo vamos a ir sintiendo paulativamente las mejoras en la República del Paraguay y creo que realmente vamos a ser una de las mejores administraciones para que la ciudadanía esté mejor, viva mejor, así como dice nuestro eslogan. Ahora, la cuestión que tiene que ver con la campaña en sí, es una campaña distinta por el tema de la apertura de listas, si bien son listas cerradas, sino la movilidad interna, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su propia campaña, recorrer su distrito, en algunos momentos está, digamos, junto a otros compañeros de lista, pero todos compiten por entrar. ¿Cómo se llevó adelante esta campaña en esta oportunidad? Y bueno, estamos en una experiencia nueva todos, ¿verdad? En este sistema de la lista del voto preferencial, ¿verdad? Estamos, somos parte de un equipo, pero otra vez individualmente cada uno hace su propio camino, su propio recorrido para ser elegido como esa opción preferencial. Realmente es una experiencia interesante, y yo creo que terminar esta interna va a ser una pedagogía de cómo se desarrolló la campaña, una campaña que fue mucho más larga que otras campañas. Recordemos que una vez que terminó las elecciones generales el año pasado en octubre, prácticamente arrancó la campaña, estamos casi a un año. Y bueno, yo creo que la ciudadanía hoy ya tiene toda la posibilidad de optar por la mejor opción, y estamos seguros, estamos muy confiados que va a optar por nuestro proyecto, porque ya tiene una experiencia previa. Acá se enfrentan dos modelos, el modelo de gestión de Horacio Carte, en donde teníamos el combustible más barato, el gas a 50 mil, había trabajo, había seguridad, verso el modelo que representa el actual oficialismo con Arnoldo Wynn de los 300 mil desempleados, perdón, los 300 mil nuevos pobres, los casi 100 mil desempleados, con una deuda externa duplicada, con un sistema de salud colapsado, en donde prácticamente uno tiene que adivinar que dentro de un año va a tener que necesitar una cirugía, agendarse hoy, el hospital es abastecido a pesar de haber recibido 1.600 millones de dólares, en fin. Los hechos diarios que estamos viendo, el caso IPS, el fallido censo, todos los días estamos observando hechos de corrupción o de mala administración, que por eso yo estoy seguro que la ciudadanía va a optar por nuestro proyecto, porque la gente compara la gestión de un gobierno con este gobierno. Esa, perdón, doctor. Sí. Esa construcción, Juan Carlos, de la mayoría, porque los proyectos económicos principalmente que ustedes quieren encarar van a ser claves, ¿verdad?, para recuperar un poco puestos de trabajo, etcétera, pero son sanguinaria esta contienda de casi un año, obviamente dentro del partido mismo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser después? ¿Por dónde van a ir buscando esa unidad después? Que dicen que supuestamente no va a haber abrazos, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que el 99% de los colorados vamos a estar unidos a partir del 18 de diciembre a la noche, por un lado. Y por otro lado, ya en gestión de gobierno, yo creo que el liderazgo que hoy tiene nuestro candidato, esa capacidad de diálogo, de concertación, y también en los que lo acompañamos, vamos a trabajar para generar esa mayoría, tanto en diputados y en senadores, para acompañar nuestro proyecto. Eso es absolutamente necesario. Ayer justamente hemos visto, Juan, de ayer, ¿verdad?, en el Perú como un presidente que no ha tenido la capacidad de construir una mayoría, en un poco más de un año tuvo que abandonar, ¿verdad? Entonces esa es una experiencia de las cuales tenemos que aprender la capacidad de sentarnos juntos, a pesar de nuestra diferencia, ver las grandes coincididas. Yo creo que todos hoy de la clase política vamos a coincidir que la situación económica no es buena en el país. Yo creo que vamos a tener que hacer un acuerdo y ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en algunos temas centrales, como es la economía, para volver a reactivar, porque hoy la gente está pasando mal. Hoy la gente tiene muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, para cubrir sus necesidades más básicas, de alimentación, de salud, de servicios básicos. Entonces va a requerir una gran madurez y una gran inteligencia de la clase política para lograr ese propósito. Juan Carlos, gracias por acompañar. Esta mañana es un día súper intenso, ¿verdad? De acá, Jorge decía hace rato, en bajada del año, ¿verdad? Y la campaña también ya viene, ¿verdad? Y está acelerando motores a esta hora. Y lo que decíamos hace rato, el nuevo sistema de elecciones hace que se quieran todo como equipo, pero a media nomás, ¿verdad? Pues cada uno se está codeando ahí por entrar, ¿verdad? Así que muchas gracias.